Música Decíamos hace un rato del cúmulo de problemas que el país tiene y que cada día se aumentan y eso que nosotros no nos hemos dedicado a algo que supongo que la defensora del pueblo debe tener su escritorio lleno son de quejas de juntas de vecinos señores, la forma en que nos manejamos porque este no es un problema personal ni político sino es un problema de conciencia, de convivencia la forma en que algunos ciudadanos se comportan frente a sus vecinos y la cantidad de problemas que surgen cada día por el abuso y las violaciones de la ley de convivencia y sobre todo del uso del suelo dicen que se está preparando una famosa ley de regulación del suelo pero realmente uno no sabe si eso va a tener la suficiente cobertura para que en cada rincón del país en cada ciudad en cada barrio y en cada calle eso se respete nosotros tenemos antecedentes de hechos que ocurrieron en el país que llegaron hasta la sangre por el irrespeto al derecho ajeno también tenemos ahí en la recuerdo que en la calle Enrique Enrique había dos médicos que ni siquiera su condición de médico le quitaba sus tendencias eran vecinos machi y tenían un problema por un personal y cada vez que peleaban ponían doli y nieblo hoy día tú pasas por ese vecindario y ves que entre esas dos viviendas el nivel sobrepasa la altura de ambas viviendas el muro el muro no se pusieron de acuerdo los dos médicos murieron sus hijos tampoco se pusieron de acuerdo parece que por honor a sus padres señora nosotros tenemos aquí un caso de violación de uso de suelo le damos la bienvenida a la señora Temi Baez a la señora Michelle Aizo y a María Rivas ellos son parte de la junta de vecinos de Buenos Aires del Mirador Buenos Aires del Mirador es un sector que se encuentra entre la avenida Independencia y la calle Tano Hermosé entre los kilómetros 9 y 11 de ese sector es un rectángulo que tiene algunos problemas y vamos a dejar que Temi Baez nos cuente la esencia del problema bienvenida y gracias por estar aquí si la señora Miki es la que tiene esa parte en la intervención bien bueno muy buenos días muchísimas gracias por recibirnos y por acoger nuestro llamado a poder hacer pública una situación de de violación de uso de suelo que estamos viviendo desde hace casi dos años el problema surgió cuando empezó la apertura de la sucursal de supermercado Bravo en la avenida Independencia alrededor del kilómetro 10 en la plaza comercial Terranova y obviamente eso no lleva ningún tipo digamos de de inconveniente particular si no fuera por el hecho de que en fase de construcción y de remodelación de la plaza para la construcción del edificio que acogería supermercado Bravo para que las personas entiendan es un problema con la plaza o con el con ambos porque supermercado Bravo ha alquilado el espacio entonces y es la construcción o la instalación del negocio no es un problema de construcción aunque ellos no cuenten con ninguno de los permisos ni del ayuntamiento ni del medio ambiente y eso está todo certificado o sea estamos hablando en base a hecho pero más allá de eso el problema surgió porque ellos de manera ilegal abrieron un acceso en la parte trasera de la plaza conectando la plaza comercial con el sector residencial y rompe la tranquilidad del sector residencial imagínese lo que quiere decir el tráfico vehicular y de camiones pesado en un sector residencial entonces el ayuntamiento certificó la violación en el momento en que abrieron la puerta una pregunta ¿hay alguna otra forma de darle salida a ese centro? sí claro ellos tienen la entrada y salida por la misma plaza comercial por la independencia ellos pueden entrar y salir por la independencia claro que sí obviamente para ellos resulta más cómodo tener una apertura en la parte trasera por cuestiones de y de movimiento vehicular también porque sería un entran por un sitio y salir por el otro claro pero eso o sea no tiene ningún tipo de o sea en contra del derecho a vivir en un ambiente vamos a ser prácticos cuántos hogares hay mil familias no no porque la salida de atrás nosotros tuvimos ese problema mire lo tuvimos con Blue Mall con ¿cómo se llama la que está en la de Gustavo con 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 Lincoln con Churchill la de Miguel Vargas en la esquina de Gustavo Meijerricar el hotel el hotel Blue Mall miren Blue Mall los vecinos quitaron la entrada de atrás tuvimos también ese mismo problema ahora mismo con el Mario que hasta lo 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 la pregunta ahí es ¿cuántas casas cuántos hogares en la sirena de la de la Churchill detrás tenía un parqueo que tuvieron problemas ¿cuántas personas se lesionan con con ese no pero no mil familias bueno díganos la gente que vive en ese son más de 100 familias de 100 sí claro que sí bien y esas serían afectadas directamente pero quiero decir o sea cuando uno conecta un área comercial con un área que es exclusivamente residencial porque si usted ve la zona así que no hay derecho no hay derecho y hay en el ayuntamiento hay la zona de densidad poblacional y está dividido el sector entero el sector es una mancha y eso rompe la densidad poblacional claro claro que sí claro que sí bien ¿cuál es la petición? ya sabemos cuál es la violación ¿cuál es la petición? nosotros tenemos en fase de estamos en un proceso legal no todavía porque el ayuntamiento sometió el caso ante el tribunal municipal y estamos en una fase de conciliación porque a pesar de digamos de las violaciones de las reglas y normas municipales al final se llegó a un acuerdo de que se dejara abierto un acceso peatonal pero que se cerrara el acceso vehicular y el problema ahora es que están violando el acuerdo de conciliación o sea que a pesar de haber nosotros bajado a una negociación ellos están violando el acuerdo de conciliación que ellos mismos firmaron en qué constituyó el acuerdo se dejaba un acceso peatonal se dieron en algo claro se dejó abierto un acceso peatonal porque además crearon una necesidad en la población entonces se dejó abierto a que se podía entrar a pie a que se puede entrar a pie y el acceso está funcionando el problema es que ellos están abriendo el acceso grande el portón que dejaron como quiera instalado y lo están abriendo para carro para carro para camiones y ahí está todo documentado o sea tenemos evidencia fotográfica y de video con fecha y hora de cuánto se están llevando a cabo las violaciones lo mismo ocurrió en el Dominican Fiesta yo no sé si ustedes recuerdan ahí se paró la construcción bueno lo que pasa es que esa espera en la población a tal punto porque o sea no hay no hay respeto y no hay reglas de convivencia en todo ese tiempo nosotros no hemos logrado ni siquiera sentarnos alrededor de una misma mesa con esas personas entonces eso quiere decir que del otro lado tú no quieres respetar nada nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de un acuerdo que se firmó entre las partes en el ámbito de un proceso judicial bueno me encuentro raro porque uno de los negocios de comida específicamente del supermercado en que su propietario han dado muestra de mayor tolerancia no solamente en en el negocio en la convivencia con otros sino la dictadura de los subalternos puede ser que a ella dice no no ando ni siquiera no hemos sentado yo entiendo que los dueños inclusive uno de los pocos supermercados que tenían un día que no habrían todavía porque ellos tienen los domingos no ando ellos tienen algunas regulaciones que no son típicos es una pena que tenga ese es una pena pero me siento como los vecinos uno no sabe qué hacer ¿verdad? ¿qué ha hecho el ayuntamiento? la próxima semana nosotros tenemos una reunión en planeamiento urbano y jurídica además porque repito el ayuntamiento que hizo el sometimiento y nosotros junto con tres personas físicas del sector nos constituimos parte civil en el proceso entonces el ayuntamiento que hizo el sometimiento le voy a decir algo sin conocer el caso generalmente cuando se presentan estas cosas uno llama a la otra parte y ellos tienen casi siempre nosotros tenemos 30 años en esto recibiendo ese tipo de cosas ellos tienen las mismas respuestas esos son dos o tres necios que viven embromando con otra palabra dicen eso pero también dicen caramba pero si es un servicio público nosotros le estamos dando servicio bueno lo dejaron entrar para peatonal para beneficio todo se puede con regla porque nadie discute el servicio público que ellos están ofreciendo a la sociedad y además para nosotros hasta nos conviene porque en la misma zona a 200 metros tenemos el supermercado nacional entonces es una mayor competencia una mayor posibilidad de acceder a precios mejores pero todo hay que hacerlo con regla y sobre todo no se puede tolerar que a nivel de territorio haya esos abusos sencillamente cuando hay poder económico y prevén que esa va a ser una sucursal grande es una sucursal de mediano tamaño porque además el espacio de la plaza no es grandísimo pero es frecuentada por mucha gente entonces nadie está cuestionando el valor de supermercado Bravo en la zona lo que nosotros pedimos es que se respeten reglas que se respeten reglas porque no es verdad que resolvemos un problema para abrir 10 más no y escúchame un segundito por lo regular todas las urbanizaciones están tratando de mantener una o dos puertas de acceso ¿verdad? nosotros tenemos de vecinos residencial José Contrera que ha cerrado todas sus puertas y nada más deja una a la hora de salir para los colegios y los trabajos se abren dos para que sea más rápido el tránsito pero ahora resulta que nosotros tenemos otro portón abierto donde huyéndole a la delincuencia ¿verdad? cualquier motorista como entran que ya no son ni delivery ni no sabemos qué pues ahora hay otro acceso más si antes teníamos preocupación ya se agrega otra bien vamos entonces a a pedirle a María Rivas a Michelle Aizzo y a Temi Ibaez que no dejen saber el resultado de las autoridades porque ya plantearon el problema déjenos saber el fin de la película es difícil gracias por estar aquí muchísimas gracias por decir esto porque la tranquilidad es un derecho humano absolutamente y es la base de la convivencia pacífica 2 2 2 2 2 2 3 3 4